Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Bonsai Online. Pues en este árbol, como os enseñé ayer, cuando enseñé los árboles disponibles de mi colección, estoy teniendo un problema y es que el alambre se está clavando mucho. Es un alambre de cobre que tiene mayor dureza, menor grosor y entonces más fácil que se acabe clavando. Así que hoy va a ser prácticamente un tutorial de cómo retirar alambres muy clavados en un bonsai. Y empezamos lloviendo en la escuela y aquí la amiga haciendo turismo. Mirad, desde esta posición vais a ver muy bien el alambre. Sobre todo quiero que veáis esta parte de aquí. Aquí hay un alambre que termina o que empieza, no sé muy bien. ¿Veis? Este es tan sencillo como retirarlo e ir desenrollándolo. Y ya está. Voy a utilizar la cizalla esta. Porque el alambre de cobre es muy durísimo. Y quiero conservar mis preciosas manos. Mis preciosas manos llenas de mierda, pero vamos. Eso es de trabajar, no de contabillete. Así que... Ya hemos retirado cortando en cada vuelta. ¿Eso está saliendo? ¡No! Sí, sí está saliendo. ¡Uf! A lo justo. Vale. Pues eso se retira cortando en cada vuelta y ya está. ¿Vale? No hay más. El problema está con este que tenemos aquí que está totalmente enterrado. Primero tenemos que buscar un punto de acceso. A ver un segundo, que no sé muy bien de dónde estoy tirando por aquí. Mira, creo que es este mismo, sí. Tenemos que buscar un punto de acceso desde el cual podamos tirar. Por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? Y aquí, ahora con mucho cuidadito, hay que ir desenrollando. Porque el alambre está muy metido en la madera. ¿Veis? Aquí en este punto es en el que tenemos que tener más cuidado. ¿Cómo lo estáis viendo? Quiero que lo veáis. ¡Ferpoy que me caigo en el estanque! Por poco sucede lo que todo el mundo está esperando. Quiero que lo veáis perfectísimo. Y si enfocara ya, sería la leche. Venga, enfoca. Enfoca, 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 enfoca. Pues no. Ahí. Mira, ahí está perfecto, ¿vale? Tampoco hace falta estar tan cerca. Mirad, importantísimo. Aquí. ¿Veis? De aquí todavía podemos tirar. Podemos tirar y eso sale. El árbol es muy joven, es muy joven. Os recuerdo que este árbol lo hizo mi mujer de semillas. Vale. Y por aquí está más sueltecito todavía. O sea que no vamos a tener ningún problema. Y ahora os voy a explicar una cosa que... La expliqué en su día desde Taishoen. Con la mímica de hoyacata. Que hoyacata... El español evidentemente no. Y el inglés poco. Pero con la mímica es el amo. ¡Ah, qué bueno! Lo voy a poder enseñar de una forma mil por cien gráfica. Bueno, voy a terminar. No sé cómo tenéis la toma de cerrada. Un segundo. Ya tengo las manos pegajosas de la resina. Como Antonio. Un segundo. Un segundo, un segundo. Voy a terminar de quitar el alambre por aquí. Qué pesadilla de malas hierbas, eh. Voy a terminar... ¡Ah! De desalambrar lo entero. Para liberarlo. Y ya cuando corresponda... Oye, que a lo mejor lo hago mañana. Que a lo mejor lo hago dentro de un año. No lo sé. Pero cuando corresponda lo volveré a alambrar. Porque a este árbol hay que sacarle petróleo. El problema que tiene este árbol... Es que... Se dejó. Se dejó crecer. Se dejó de ir. Y... El verde está muy alejado de... De la rama. Entonces yo lo que he hecho... Pues darle muchas vueltas. Retorcerlo mucho. Lo que se llama un guruguru. Para poner el verde donde tiene que estar. Aunque la rama no sea correcta. Pero bueno. Es una gracia. No es un bonsai para exposición ni concurso. Pues yo creo que ya no me queda ninguno. Entonces hay aquí uno. Que es un caso. Que explica hoy a Cata muy bien. Y necesitaría saber por dónde viene o por dónde sale. Creo que entra por aquí. Creo que entra por aquí. Esto lo tenéis que ver perfecto. Típico caso en el que la madera ya cierra por encima del alambre. Si os fijáis... Este alambre entra por aquí arriba. Que está enfocando lo de detrás. Lo de delante que diga. Entra por aquí arriba. Y da la vuelta por ahí. ¿Ves? Y cuando sale. Pues el árbol ya se ha comido. Se ha comido el alambre. Y ha cerrado por encima. Esto quiere decir que no podemos hacer lo que hemos hecho antes. Si nosotros simplemente tiramos hacia abajo y lo vamos arrancando. Lo que va a pasar es que va a abrir la herida. Entonces hay una forma de retirar el alambre aquí. Que es maravillosa. Y es... Con el alicate de yin. Necesito ver que lo estoy haciendo bien porque este es un momento épico en la escuela. Con el alicate de yin. Coge fuerte aquí. ¿Vale? Y vas girando sobre sí mismo. Y vas tirando hacia ti. Y entonces lo que hace el alambre. Es correr por dentro de la madera. No estoy viendo nada. Un segundo que me ponga aquí atrás. ¡Sí! Pues lo que hace el alambre cuando tú estás tirando. Cuando tú estás tirando así, girando, haciendo twist, ¿no? Girando, 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 girando. Lo que estás haciendo es sacarlo como si fuera una galería, un túnel por dentro. Lo que estás haciendo es sacarlo de dentro hacia afuera. Y de esa forma no rompes y no abres la madera como sí ha pasado en el otro caso. En el otro caso, que es este de aquí. Pues lo que ha pasado es que por aquí se ha abierto la madera. Y por aquí se ha abierto la madera. No porque la hayamos roto nosotros para sacar ese alambre. Sino porque todavía había una ventana aquí que nos permitiría tirar hacia afuera. Habéis visto que la herida es... O sea, la herida que hemos hecho al sacar el alambre es nula. No existe. No hemos lastimado el árbol más de lo que ya estaba. No pasa nada, ¿vale? En el caso de los pinos, es cierto que les cuesta cicatrizar heridas. Pero cuando son muy jovencitos, no. Cuando son jóvenes no tienen ningún problema. Sobre todo si estamos dejando, como en este caso, crecimientos muy largos. Estamos dejando ramas de sacrificio muy bestial. El árbol va a cerrar muy bien, muy bien, muy bien en serio. Si esto lo haces con un pino ya maduro, es probable que no cicatrice nunca. Por eso se recurre mucho a poner gin postizo como este que hay aquí. Que no es postizo, ¿no? Pero de este xílito así, unos gin cortitos. Pues se tiende a injertarles, entre comillas, a encastrarles. Gin postizos y cosas así. Porque cuando cortas una rama ya directamente no va a cicatrizar. Ya le dejes ramas de sacrificio. O lo que tú quieras. Pues ya está. Voy a quitarle la cícula vieja gigante enorme a este árbol. Ya está, ya está. Esto era. Se ha quedado el vídeo como un maravilloso tutorial de cómo sacar el alambre muy, muy, muy clavado. Como dice mi amigo Antonio, muy encajado. Y ya está. Yo creo que está guay y es válido. Qué grande se pone la hoja vieja, ¿verdad? La cícula de años anteriores. Esto es un pinus pinea. Pino piñonero. Se le puede mantener la hoja muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Cuestión de técnicas. Qué buen cultivo. Es un churro, ¿verdad? Este árbol es un poco... No hay por dónde cogerlo. Podría seguir por aquí el árbol haciendo aquí un ápice y una rama que cae y tal. Pero bueno, este árbol se hizo así. Se le puso una rama aquí. Otra aquí. Podría traerme esta hacia aquí. Lo diseñaré el próximo día con mucho cuidado de no... Qué cosa más fea de pino. Con mucho cuidado de no... De no meter otra vez los alambres en el mismo sitio. Mira, de momento ya se me ocurre una idea, que es chachi. Aprovechando que tengo aquí el alicate de yin y todo. Lo bueno es que los pinos son muy flexibles. No, por aquí. Mira qué guay. Como está muy a la derecha y los pinos tienen que estar muy... ¡Ah! Muy equilibrado, al contrario que los uníperos. Pues mira qué guay. Lo que voy a hacer. Mira, lo voy a hacer para que tú lo veas. Esta curva de aquí. Como tiene que ser un árbol muy centrado y muy equilibrado. No lo estoy viendo, ¿eh? Pero me lo imagino. Mucho mejor. ¿Dónde va a aparecer? ¿Ves? Ya tiene Ichi, Ni, San... Y aquí tenemos que hacer el lápice, pero es que esto no puedo cortar aquí hasta no estar seguro de que esto tira fuerte. Así que nada, el próximo día lo alambraré. Le pondré sus copitas en su sitio. Esto se puede ajustar un poco más incluso más allí, pero bueno. Tiene poca faena, la verdad. Volver a alambrarlo. Y ya está. Y un pino así rollo fantasía de Disney. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo.